La historia de Betiño 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 que se atrevió con cinta pegante a ponerle al carrito de la basura una propaganda de Francia y de Petro. Y llegó el señor manejando en la Toyota con la propaganda de Gutiérrez puesta y se bajó del carro a denigrar de ella, a rodearla, a acosarla, a amenazarla, porque no podía entender cómo en el barrio de ricos la barrendera podía llevar la propaganda del cambio cuando en ese barrio lo que querían era mantener las cosas como estaban. ¿Usted sabe que está viendo la cosa mal hecha? Se traban empresas varias. ¿A usted quién le dijo que tenía que cargar esa publicidad? Por convencimiento propio. Muy ilegal, vea. Esta niña tiene pegado en su carrito de empresas varias esta publicidad. Esto sí es ilegal. En el barrio La Guacatala 2. Siempre nos han dicho que la política no es para gente como yo. Que nuestro momento no es ahora. Y yo me pregunto, ¿cuándo será nuestro momento? Soy Francia Elena Martín Minho, madre orgullosa, cabeza de familia, hija de agromineros. Nacida en el municipio de Suárez, al norte del departamento del Cauca. Soy activista social, trabajé en la mina tradicional, sembré la tierra, fui empleada del servicio doméstico. Con dificultades, logré estudiar y prepararme como abogada para defender a mi comunidad. Como la mayoría de nosotras y nosotros, he trabajado duro por mis hijos, por mi familia, por mi comunidad, por este país. He vivido en carne propia la violencia de este país. He luchado en las calles y los campos por el nuevo ambiente, la casa grande. Como ustedes, he visto pasar a los políticos de siempre, con las mismas promesas de siempre, una y otra vez hablando de cambios. Por eso creo que es tiempo de algo distinto. Nuestro país no aguanta más, el salario no alcanza para vivir, el sistema de salud cada vez es más precario y la falta de empleo nos condena al reloj. No hay garantías para una dejad digna y a diario vemos morir a nuestro pueblo por la violencia. Estamos cansados y cansadas de ver como los de arriba aumentan sus ganancias a costa del hambre y de la política de muerte. Llegó el momento de hacer que la indignación se convierta en el sur. Nos han dicho que cambiar es difícil, que no se puede. Pero ¿saben qué? Sí se puede. Vamos por el cambio de Colombia. Vamos a decir que sí podemos construir una Colombia con mayores oportunidades, en paz y en equidad, con trabajo digno, cuidando la casa grande, colocando en el centro la vida. Pero si queremos algo distinto, mi gente, hay que votar distinto. Llegó el momento de un gobierno del pueblo para el pueblo. Llegó el momento de un gobierno de la gente. Llegó el momento de un gobierno de la gente. Aquí no hay ni guerrilleros, ni terroristas, ni narcotraficantes, como dijo el señor Álvaro Ríos Vélez al noticiero CNN. Aquí habíamos pelados con sueños. Aquí en Cali hay muy pocas universidades públicas. En el oriente no hay ni una. Los pelados necesitan universidades públicas. No necesitamos que compren aviones de guerra porque aquí no hay una guerra. Aquí lo que necesitan es que construyan centros culturales, que construyan museos, que los pelados... Por eso es que las bandas se metan a los barrios porque los pelados no tienen nada que hacer en sus vidas. Porque no hay pan en la casa, no hay nada en la casa. Y toca que los pelados coger armas contra el pueblo, a robarnos entre los niños porque hay hambre. Aquí hay hambre. ¡Pero no, por favor! ¡Vamos! ¡Vamos! Como asamblea de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional, reconociendo nuestro papel transformador como juventud, hacemos un llamado a la defensa de la educación gratuita, a la defensa de la madre tierra, a la defensa de la clase trabajadora, para que en este momento decidamos cuál va a ser el rumbo del país. Por esto, esta asamblea se declara en asamblea permanente para poder asegurar nuestra participación en el panorama electoral. Hacemos el llamado a las facultades de la Universidad Nacional de Bogotá, a las universidades públicas y privadas del país, a las juventudes populares, a que asumamos un papel político activo y nos sumemos al voto por la vida. Por eso, el día de hoy, decimos el unicero. ¡Como un externe! 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 Bueno, yo le digo a las hermanas y a los hermanos colombianos que es necesario. Esto es barbarie o cambio. Si no cambiamos esto, la barbarie que ustedes ya están viviendo en Colombia se va a hacer aún peor. De eso no cabe ninguna duda. Estamos viviendo un momento donde el neoliberalismo está mostrando su inviabilidad, su agotamiento. Está mostrando que no tiene ninguna respuesta para las demandas más básicas del ser humano. Esto tiene que cambiarse. Ahora, ese cambio no es fácil, es un cambio que requiere lucha, requiere valor. El pueblo colombiano ha demostrado hoy, son los llamados a tomar en sus manos los destinos de nuestra patria. Creo que hay una generación, dos, tres generaciones que ya cumplieron. Creo que inevitablemente, si no le damos, si no toman en sus manos las nuevas generaciones, y de forma paritaria, hombres y mujeres, los destinos de la patria en sus manos, esto no resulta. Pero si, hombres y mujeres, jóvenes, jóvenes trabajadores, jóvenes campesinos, jóvenes universitarios, toman el destino de la patria en sus manos, es imparable. Que Colombia lo hará, además con esa alegría y esa característica colombiana que a nosotros los miramos desde el sur tanto nos gusta. Yo estoy absolutamente esperanzado de que veremos cosas hermosas, dirigidas y empujadas por jóvenes y mujeres en Colombia. No me cabe duda que así será. Hola, soy Margarita de Francisco y quiero enviarle a Gustavo Petro y a Francia Márquez un gran abrazo en este fin de campaña, en esta celebración, también a sus compañeros que han hecho un trabajo tan duro. Espero que ese esfuerzo se vea reflejado el domingo 29 de mayo. Y que si Gustavo Petro, Francia Márquez, en fin, el impacto histórico llegue a ser gobierno, pues que sea un gobierno donde haya mucha escucha, mucho diálogo y que comience por fin una era de paz en Colombia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.